Rodrigo Herrera, el reconocido tiburón de Shark Tank México, es sin duda toda una autoridad para poder brindarnos consejos respecto a cómo tener una empresa exitosa. Pues tal y como ya lo vimos en su historia, logró formar a una de las empresas farmacéuticas más importantes de América. Te hablo claramente de Genoma Lab. Si quiere algún producto de Genoma Lab. Por eso me di a la tarea de traerte los mejores consejos que pueden ayudarte a tener una empresa exitosa. Estos consejos pueden beneficiar a cualquier emprendedor o persona que ya tenga un negocio o simplemente se dedique a vender, no importa el tamaño de tu emprendimiento. Aunque sea un puesto de tacos en la esquina, aunque sea lo más chico, aunque sea un puesto de hot dogs afuera de un antro. Créeme que los puntos explicados por Rodrigo te harán entender por qué no debes de pensar solamente en vender barato. Si tú tienes un producto y hay otra empresa que hace el mismo producto y nada más lo quieres dar más barato. Se tocará el punto de los socios y que debes de considerar para elegir al mejor. Es mejor hacer amigo a tu socio ideal que socio a tu mejor amigo. Sabrás qué hacer y en qué puesto tan clave poner al más talentoso de tu organización. Este es brillante, este es espectacular. Y hasta conocerás el momento ideal en el que estarás listo para vender en otros países. ¿Cuándo puedo empezar a hacerme global? ¿Cuándo empiezo a exportar? Estos y muchos consejos más aprenderás en este video. De verdad que son oro puro para cualquier emprendedor. Así que comenzamos. En el primer consejo, Rodrigo indica que antes de empezar a realizar cualquier proyecto, debes tener el éxito metido en tu mente. Vayas a empezar una empresa o no la vayas a empezar. Tienes que tener el éxito metido en tu mente y tienes que estar convencido que eres una persona exitosa. Eso no es ni discutible. Eres una persona exitosa primero porque tú te lo dices todos los días. Hasta que ¿qué crees que pasa? Te la crees. Y de repente como que te vuelves. El consejo número dos tiene que ver con lo que vas a vender. Rodrigo compara un proyecto de empresa como cuando vas a casarte con alguien. Debes de escoger bien a la persona. Asimismo, tienes que hacerlo con tu empresa. Escoger bien qué producto o servicio venderás. Y claro, pensar siempre en grande. Seleccionen muy bien la categoría. Vean que tenga tamaño, que tenga escala, que tenga potencial en otros países. Que no sea nada más una idea del momento de alguien que les guste hacer un producto y que piensen que ese producto va a vender y que van a hacer un pequeño negocio. Piensen que van a conquistar una categoría. El tercer punto nos orienta sobre el precio de un producto. Nunca te concentres simplemente en querer dar más barato. Si tú tienes un producto y hay otra empresa que hace el mismo producto y nada más lo quieres dar más barato, pues es decir, y lo da más barato y no tiene ningún otro valor agregado. No tiene un valor agregado de tecnología, o no tiene un valor agregado de salud y bienestar, o no tiene un valor agregado de transporte. Es decir, no vas a poder ser competitivo. Como cuarto consejo, Rodrigo Herrera recomienda combinar categorías. Esto te hará disruptivo y estarás a la cabeza del mercado. A continuación, Rodrigo expone el ejemplo de dos grandes empresas que, gracias a la combinación de categorías, dominan su sector. Uber. ¿Qué pasa con Uber? Uber es una industria de transporte. ¿Qué es lo que hizo Uber? Agregó la tecnología a la industria del transporte. Amazon. Amazon no combinó dos categorías, combinó tres. Combinó retail, tecnología y transporte. Y está en muchas, está a punto de combinar una cuarta, que es la manufactura. El quinto consejo tiene que ver con el consumidor. Siempre tienes que estar cerca de este para entenderlo. Entre más cerca estén ustedes de su consumidor, es mucho mejor. No se van a arrepentir nunca de estar cerca de su consumidor, de preguntarles, de cuestionarlos, y de entender que es realmente lo que ellos quieren. En el sexto punto, te pondré un poco en contexto. En la conferencia, Rodrigo explica que hace muchos años, las formas de seleccionar personal, sobre todo en Estados Unidos, eran muy diferentes. Por los años 60, las empresas solo se fijaban en que las personas fueran bien parecidas. Altas, de voz gruesa, de ojo claro, en fin, como Rodrigo lo dice, buscaban prácticamente un muñecón. Pero después se dieron cuenta de que de cada 10 personas que contrataban con estas características, 9 no funcionaban. Así que la estrategia se cambió, y se decidió buscar a personas que tuvieran un buen currículum, y que sobre todo, fueran egresados de universidades prestigiosas. Pero las cosas tampoco funcionaron, pues de cada 100, solamente 50 cumplían con las expectativas. Y después de ahí desempolvaron una teoría de Katz, un japonés, antes de la Segunda Guerra Mundial, donde decía, número uno, no hay tipología, no importa si eres alto, gordo, flaco, mujer, hombre, lo que sea, no importa, no hay tipología, número uno. Número dos, y lo más importante, que haya probado que ya fue exitoso en algo lo más parecido a lo que va a hacer con ustedes. En este séptimo consejo, Rodrigo Herrera te indica en qué puesto poner al elemento más capaz de tu empresa, y por qué hacerlo. Es fundamental que la persona más capaz de su organización sea la persona de recursos humanos. Regularmente a la persona más capaz la ponemos en ventas. Tener a la persona más capaz, a la que sepan, oye, este es brillante, es que este es espectacular, puede ser bueno en ventas, a la persona más capaz, pónganle en recursos humanos, va a poder contratar a personas que hagan la diferencia. Como octavo y noveno punto, el Tiburón te recomienda monitorear lo que sucede realmente con las ventas de tu producto o servicio. El desplazamiento, el desplazamiento es realmente lo que venden, no se confundan. Lo que venden no es cuando llega alguien y les hace un pedido y les compra, eso no es lo que venden. Lo que venden es cuando llega el cliente y compra, el cliente final compra ese producto, esa es la venta real. Entonces lo que yo les recomiendo que hagan es que monitoreen el desplazamiento, no solamente las ventas. Uno de los más importantes es la recompra o el reuso. O sea, tú piensas que puedes tener éxito, pero si no ves lo que platicábamos, cuántas personas te están recomprando tu producto y están satisfechas, realmente estás consumiéndote el mercado virgen y después cuando ese se acabe no vas a tener crecimiento. En este décimo consejo, Rodrigo recomienda algo muy importante para ayudar al éxito de cualquier negocio y sin importar el tamaño de este. Yo les recomiendo que lo empiecen a hacer con su negocio, por chico que sea, aunque sea un puesto de tacos en la esquina, aunque sea lo más chico, aunque sea un puesto de hot dogs afuera de un antro, lo que sea, empiecen a tener indicadores. Fundamental. En el consejo número 11 se recomienda que todos los gastos y pagos sean firmados y verificados por ti mismo. El emprendedor, el dueño, traten de firmar los cheques hasta que literalmente no puedan, pero me refiero ya hasta que sean tantos los cheques que tienen que firmar que ya físicamente no puedan. Yo destinaba hasta 12 horas a la semana para firmar cheques y eran las 12 horas más eficientes que había. O sea, ahorraba en cada cheque, porque cuestionas todo. Cuestionas, oye, ¿esto qué es? O sea, ¿cuánto de clips? ¿Cuánto? Espérame, ¿cuánto es de clips, no? ¿Cuánto es de papelería? Y te das cuenta de una serie de gastos que si no controlas la chequera, no te das cuenta. Como consejo número 12, Rodrigo te recomienda siempre documentar los sucesos que le han dado el éxito a tu empresa, para que una vez que tu negocio crezca, sepas claramente qué hacer cuando abras nuevos mercados. Documenten el éxito y quiten el fracaso. O sea, cuando ya tienen la trayectoria, documenten exactamente cuál fue la ruta del éxito que tuvieron, ¿no? Oye, hice paso 1, paso 2, no, el paso 3 lo quito porque ese no estaba consciente, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8 estaba crudo, no cuenta, entonces, baby lo quito, paso 9. Entonces, documenta nada más la ruta del éxito sin los fracasos y esa es la que se va a replicar después. Pero tiene que estar documentada, muy importante. En el consejo número 13 también te pondré un poco en contexto. Rápidamente te explico que Rodrigo Herrera cuenta una anécdota de hace muchos años. Esta dice que cuando el presidente de México visitaba los pueblos del país, para que éste viera las calles bien presentadas, los responsables del lugar solían pintar las banquetas de verde. La intención era que éstas parecieran estar cubiertas de pasto. Así que cuando el presidente pasaba, solo veía a lo lejos una entre comillas hermosa vegetación. Y claro, los responsables del lugar se llevaban las palmas. Rodrigo recalca que algo parecido te puede pasar cuando vayas de visita a tus tiendas. Y eso pasa cuando tú vas a hacer la visita del país. Me ha pasado que de repente llego con el director del país y me dice, bueno, vamos a hacer visita de tiendas. Me dice, vamos. Me dice, bueno, vamos aquí a esta tienda. Me lleva a la tienda y todos los productos perfectamente organizados. Llega el de la tienda y dice, sí, ¿quiere algún producto? Dije, no, Malab. Dije, bueno, aquí hay algo medio extraño. Le dije, no, a ver, vamos a mover. Este me pintó las banquetas de verde. Vámonos a ver otras tiendas y ya llegas a otras tiendas y el producto medio chueco, medio tirado, polvoso. El empleado no está capacitado. Entonces tengan mucha atención cuando van a visitar otros países que no les pinten las banquetas de verde. En los consejos 14, 15 y 16, el tiburón te orienta sobre las características adecuadas y los valores que debe de tener una persona para aceptarlo como el socio ideal. Recuerden esto. Es mejor hacer amigo a tu socio ideal que socio a tu mejor amigo. Hagan muy bien esa diferencia. Es muy importante que no mezclen el talento con la amistad. Una cosa es el socio inversionista y otra cosa es el socio operador. No se confundan. El socio que tiene dinero no necesariamente es el socio que es bueno para operar. Es háganlo inversionista, pero no lo hagan socio operador. En muchos negocios he tenido muchas sociedades y les puedo decir que hay dos valores fundamentales que si no los tienen no importa la capacidad, no importa el dinero, no importa el talento. Si la persona con la que se van a asociar no es y no tiene estos dos valores, no vale la pena. La lealtad y la honestidad son dos... Miren, todo se perdona. Pero si es desleal o deshonesto, eso no, eso no se quita. Como último consejo, Rodrigo Herrera te deja claro hasta cuándo debes de pensar en expandirte y qué debe de suceder para que lo hagas en el momento correcto. ¿Cuándo puedo empezar a hacerme global? ¿Cuándo empiezo a exportar? Cuando tengan ya un modelo probado. Ustedes no pueden empezar a exportar si no tienen un modelo probado. ¿Cuándo el modelo está probado? Cuando pasen estas dos cosas. Cuando tengan utilidades y crecimiento. Cuando ustedes tengan utilidades y crecimiento, entonces pueden decir, ya tengo el modelo probado y lo voy a exportar. Si no tienen utilidades y crecimiento, no es exportable el modelo, al menos que cualquiera de las dos sea desmesurada. Si tienen un crecimiento impresionante que va a ser sostenible, si no tienen utilidades, es exportable el modelo. Si tienen utilidades impresionantes y luego cae, también es exportable el modelo porque se hacen de una cantidad de dinero importante durante un periodo de tiempo. No empiecen a correr antes de caminar y antes de que esté probado el modelo. Bueno, hasta aquí ha llegado el video. De verdad, espero que los consejos de este gran tiburón hayan sido de provecho para ti. Y te invito a que si lo deseas, sigas el canal para que estés atento de nuevos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.